Buenas y bienvenidos a Skyrim. Continuamos justo donde lo dejamos después de un montonazo de tiempo, estamos de vuelta. Seguramente os vais a acordar de lo que pasó en el episodio anterior, así que os lo comento rápidamente. Como ya sabéis, fuimos a la fiesta de los Thalmor y, sin más, pues nos colamos en la fiesta. Y cometí el fallo este de, pues, dejar las cosas, dejar lo mínimo, no coger nuestro equipo ni nada, pero bueno, nos pusimos a hacer cositas, a matar gente, lo típico, ¿no? Y pudimos salir de ahí, pillamos los documentos y un prisionero que había allí nos habló de Riften, que aquí, pues, era donde teníamos que seguir con la pista, ¿no? Entonces, ya lo siguiente fue dar 50.000 vueltas por el mapa, que a veces está guay para explorar un poquito y todo eso, y aquí estamos, entramos por la destilería, nadie nos dijo nada, en plan, oye, mira, acaba de salir, pues, en este caso, una mujer de la destilería, ahí bien armada, con su supermano doble y su todo. ¿Qué creéis que habrá hecho por ahí abajo? ¿Qué más da, no? Que pase a Riften, total. O sea, no te dejan usar una puerta, pero sí que puedes entrar por la destilería, en fin. Total, que aquí estamos y vamos a hablar con el herrero, fijaos. Aquí tenemos la fábrica de aguamiel, que creo que es por aquí por donde entramos, después tenemos por aquí el bar, la abeja y el dardo, que es donde tendríamos que entrar, y aquí hay un montonazo de casas y un montonazo de gente. ...de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo, y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no iré a estos planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro, el resto es problema tuyo. Toma. Aquí tenemos una misión secundaria. Vamos a hablar con él. ¿Ah? ¿Qué quieres? Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado. No sé qué hacer. Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca para que me vendieran parte de sus arreos. Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento, pero lo robaron antes de que llegase. Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero, y si no le pago, creo que va a matarme. En fin, sin más, esta misión no es muy interesante, esta sí que la hice. Es una secundaria, total, solo hay que hablar, tener un par de conversaciones y ya está, así que... Solo hay que tener un par de conversaciones y ya está, sabéis, gente, así que no nos interesa. En fin, ahí tenemos una secundaria, después por aquí... Esto ya creo que son casas. Sí, esto ya son casas. Vamos a dar una vueltecita por Riften, porque os lo quiero enseñar un poco por encima. Hacienda del Bosque... Esto no sé qué es. A ver, ah... Ah, vale, sí, sí, esto... Ya sé lo que es, pero no os lo voy a contar porque es spoiler, ¿vale? Y aquí, si no recuerdo mal, estaba el Jarl. O no. No, no, esto era el templo, ¿verdad? Pero aquí había algo. Aquí había alguien con quien hablara para hacer algo. Lo que pasa es que, claro, es de noche, y ahora todos los NPCs están durmiendo o dando vueltas por ahí. Ahí leemos esto por si nos diera algún nivel, alguna cosita. Sí, está durmiendo aquí. Vale, pues... Aquí podíamos hablar con un sacerdote y nos vendía un collar que se supone que te hace más atractivo a la gente o algo así. No sé, no me acuerdo bien, la verdad. Pero aquí había algo. Sin más, ya habéis visto el templo total. Estamos explorando, gente. Estamos explorando para que veáis un poco la ciudad. Y ya está. Como siempre, vaya, que hemos llegado a un sitio nuevo. Espino negro. Los espino negros, si no recuerdo mal, eran una banda de malhechores. Así que no te pienses tú que me hace mucha gracia meterme por ahí. Esto sí que creo ya que es... ¿Dónde está el Jarl? Creo que es aquí. Creo. No me hagáis mucho caso tampoco. Sí, mírala. O míralo. Como edecán de mi Jarl Laila, que pediría que te mantuvieras a una distancia prudencial de ella en todo momento. Ok. Te doy la bienvenida, Ritter. Espero que el camino te haya resultado, Provincia. Aunque en mi opinión la causa de Ulfric es justa, me preocupan los habitantes de la grieta. ¿Cómo van a ser capaces de proseguir con sus ya miseras vidas, con la oscuridad que se tierne sobre ellos? Mi corazón está con ellos. Si nuestras arcas fueran más bollantes, los protegería como si fueran de mi familia. O sea que aquí, esta apoya a Ulfric, pero cada uno mira por su pueblo, que es normal, ¿sabes? Es el Jarl. O sea que ya hemos hablado que son como el rey de esta ciudad, esta zona, como queráis llamarlo. Con el respaldo de los capas de la tormenta, Ulfric está abocado a librar Skyrim de las fuerzas del Imperio y anular nuestra implicación en el Concordato Blanco y Dorado. Muchos han muerto por alzarse en armas por su causa. Me temo que esta tierra estará empapada en sangre en los años venideros. Supongo que has oído hablar de la gran guerra entre los imperiales y los elfos que se hacían llamar el dominio de Ángel, ¿cierto? Cuando todo el humo se disipó, se firmó el Concordato Blanco y Dorado. Se suponía que sería un tratado que establecería la paz en el Imperio. Una de las disposiciones del tratado fue la prohibición del culto a Talos. A raíz de esta disposición, los capas de la tormenta consideraron al Imperio indigno de alianzas con ningún auténtico nórdico. A todos nos gustaría verlos ante la justicia. Maven Espino Negro me ha asegurado que los están tratando como se merecen. En calidad de una de las ciudadanas más influyentes de la ciudad, ha asumido la responsabilidad de supervisar su encarcelamiento. Por desgracia, no es tan fácil echarles el guante, pero confío en que Maven no se detendrá hasta librar a la ciudad de Sajusma. Maven. Vale. Maven es la que nos interesa buscar, gente. A ver si la viéramos por ahí. Supongo que puedo entrar, ¿no? Si no puedo, no pasa nada. Venga, ni que me lo digan y ya está. Vale. No hay nada. Ok, pues ya hemos hablado con el Jarry. Nos hemos enterado de un poquito más de la historia de Skyrim. Que hubo una guerra, esto ya lo sabíamos, porque nos lo han comentado varias veces. La prohibición a Talos también nos lo han comentado alguna vez. Pero lo del tratado este que hicieron con los elfos también lo sabíamos. Pero ahora ya sabemos cómo se llama y de ahí es de donde viene, pues, ese desacuerdo por parte de Ulfric Capa de la Tormenta, ¿no? Que Talos es, pues, el dios de los nórdicos, ¿sabéis? Entonces, pues claro, al firmar un trazado con los elfos, el imperio se acachó los pantalones. Y dijo, vale, no vamos a venerar más a nuestro dios. Pero los elfos sí que pueden venerar al suyo, ¿sabéis? Entonces, pues claro. Cojones. Cojones. La madre del año, XD. Madre mía, tú. A ver, vamos a hablar con esta señora. Bueno, yo no... Niño en adopción. Lamentablemente sí. Los aldeanos la llaman Greloth la buena. Su existencia se ha convertido en una especie de chiste recurrente. Greloth dirige este orfanato porque es mayor, es su vocación y no conoce otra forma de ganarse la vida. Estos niños necesitan amor y consuelo. Yo hago lo que puedo. Pero, lo siento, debes irte. Estos niños no se dan en adopción. Y sería cruel dejar que se hicieran ilusiones. Además, Greloth detesta a los visitantes. Vale. Si no hay nada más, debo pedirte... Ok, pues aquí tenemos un orfanato en el cual podríamos adoptar un niño quizás en un futuro. O a lo mejor estoy pensando una cosa. Si matáramos a Greloth, sin que nadie se enterara, obviamente, ya no estaría. Pero es que es en plan... Lo que acaba de soltar. Siempre estaréis aquí, no sé qué. Y a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate que ahora nosotros queremos adoptar un niño, ¿sabes? Y ya nos están diciendo que no lo podemos adoptar porque a Greloth no le sale del coño. Pues, ¿qué quieres que te digas? Un poquito en plan... Hola, ¿sabes? Vamos a echar un vistazo. A ver qué podemos crear. Pero creo que nada nuevo, ¿verdad? Esto creo que sí que es nuevo, ¿no? ¿Esto lo podíamos crear antes? No me acuerdo. Voy a crear uno porque solo cuesta cuero. Y vamos a ver cuánto nivel de herrería subimos. Bueno, subimos un poquito, ¿no? Está mal, supongo. A ver, realmente, a mí me gustaría crearme esta arma. Lo que pasa es que necesitamos lingote de ébano. Ya lo hemos hablado, que hasta nivel 20 y pico no salen. Después tenemos por aquí... A ver, es que tendríamos que ir pensando, gente, de crearnos un set nuevo por dos motivos. El primero es porque estoy harto de llevar este, ¿vale? Y el siguiente sería, pues... Porque el que llevamos tampoco es muy bueno. O sea, es bueno dentro de lo que hay en Skyrim y eso, pero... Pero que no... Que no es bueno del todo, vaya. Por cierto, estos que salen en Invisible no consigo hacer que funcione el mod. No sé por qué no quiere funcionar y, sinceramente, no quiero tocar muchas cosas. Porque como empiece a toquetear mods, no se sabe lo que va a pasar. Pero estoy buscando... Mira, esta molaría hacerla. ¿Qué necesitamos por aquí? Diente de aspecto de hielo. Eso lo podemos conseguir. Lingote de plazo. Mira, pues este set molaría llevarlo. La verdad. Este molaría llevarlo. A ver cómo se llama. Crimstone... Vale. Esto yo después me lo miraré... Me lo miraré, ¿sabéis? Este también molaría, pero fijaos, lingote oricalco. No sé eso de dónde se saca, sinceramente. No tengo ni idea. Bueno, ya veremos. De momento vamos con lo que tenemos. Vamos a seguir. Más cositas. Por aquí hay un mercado, que evidentemente ahora no están. Que de hecho, mirad, vamos a esperar, yo qué sé, siete horas mismo. Que sean las nueve. De paso que se hace de día, veremos el mercado un poquito. Ya nos pondremos con las misiones principales. Sé que muchos diréis... Joder, clumen, no hace falta que nos enseñes la ciudad y demos una vuelta y no sé qué. Pero es que también esto es Skyrim. ¿Sabéis? Es explorar, dar vueltas, investigar. Es todo eso, ¿sabéis? Aquí nos faltan vendedores. A ver... ¿Qué podemos vender aquí? Mira, aquí podemos vender bastantes cositas. ¿Y qué vende él? Vale, mira, estas botas son mejores que las que llevamos incluso. A ver qué vende también. Lingote de plata, de oro y de hierro. Podríamos comprar el lingote de plata. Vamos a comprarlo. Va pues. Y ahora vamos a vender... Algunas cositas. Martillo este también. Vale, perfecto. Evidentemente esto, ¿no? Nillo de oro fuera. Y esto, y esto. Ah, mira, pues si esto ya lo creamos. Ah, vale, esto era decoración, es verdad. Fuera. No hace falta que esté ahí abultando porque es tontería, ¿sabéis? Vale, esto también fuera. Hala, ya está. Ya hemos dejado a este seco. Ya hemos trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chico? ¿Chico? Vamos a intentar persuadirle a Vera. Es peor dejar pasar una oportunidad de oro. Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo, a las manos extras se las paga bien. Los mejores precios y la mejor calidad de Skyrim. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Fran Shea y sin que él lo note. Hostia, esto no lo he hecho yo nunca, ¿eh? Vale, a ver. Nos han contratado para que nos aseguremos de que Gran Shea y recuerde no entrometerse en asuntos que no le concierne. Bueno, como no somos la hermandad oscura, no vamos a asesinarlo. Solo nos aseguraremos de que permanezca en prisión durante unos cuantos días. Vale, a ver. Vamos a buscar a este tío, porque si quiere crear una extracción tiene que ser... Mira, aquí está. Mira, justamente el... Justamente este, a ver. Ah, vale, ahí está la caja, ¿no? Puerta deslizante, sí. Vale, tendremos que entrar en sigilo aquí. Y vale, vale, ok, ok, ok. Es que quería ver un poco el terreno aunque fuera, ¿sabéis? Vamos a guardar. Un momentito aquí. Y vamos a decirle que empiece con lo que tenga que hacer. Ok. Vale. 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 Están ahí ya ocupados, ¿no? A ver. Vale, ya está, estamos ocultos. A ver cómo se hacía esto, que hace bastante que no juego y... Lo más seguro es que la voy a liar. Espérate, porque recordemos que estoy jugando con mando y... Vale. Ok, la caja está aquí, ¿no? Porque estoy detectado. Vamos a ver. Vale, 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 ya está, ya está. Ah, vale, tenemos 59 ganzúas. Y va a decir yo, ¿cuántas tenemos suficientes? Esa es la palabra. Espérate, me han detectado. No vamos a robar nada. Ahora. Anillo de plata de Medesir. Anillo de plata de Medesir. Era este, ¿no? Sí, era este. Vale, perfecto. Coloca el anillo de Medesir. Pero, un momento, ¿a quién se lo tengo que poner? A ver. Un acuerdo fortuito. ¿A quién se lo he de poner? Ah, vale, y ve si yo... Es que no me lo indicaba, ¿sabéis? Creo que si me pongo aquí... Vale. Ahora, entro aquí en el menú, ¿verdad? A ver, ¿dónde están? Así, tal cual. Sí, sí. ¿Ya está? Toma. Sinceramente, gente, ya sabéis que el sigilo no es mi fuerte. Y yo pensaba, a ver, es tú como la jodo. Pero no... Mi organización atraviesa una racha de mala suerte. Pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante. Hay más en el lugar de donde vino. Eso. Si crees que puedes ocuparte. Pero está bien, pero no sé. Vamos a seguir esta misión porque... No sé, me gusta. Me gusta la misión, me interesa. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Rifle. En una taberna llamada el Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace. Ok, un acuerdo fortuito. Y ahora, a cargo del negocio. Vale. Vamos a ver. A cargo del negocio. Vamos a dejar esto. Secundarios no hace falta ni decirlo. Y vamos a hacer esto. El gremio de ladrones, gente. Ojo, pues si está ahí abajo, tú. ¿Cómo llego ahí abajo? A ver. Salir a Skyrim, no. Ha dicho el Jarro de no sé qué, ¿verdad? Esto es la abeja y el dardo. ¿Eh? No, repito, yo no. Espera. ¿Y este anillo? Esto no es mío. Exacto. No es tuyo. Estás bajo arresto, Brasek. Esto es absurdo. Yo no he robado nada. No había visto este anillo en mi vida. Podemos solucionar esto de dos maneras. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Puedes venir conmigo al bastión? ¿O puedo arrastrar tu cadáver hasta allí? Tú eliges. Pero yo... Aquí tenemos adornos bonitos y brillantes gemas. Acabamos de joderle la vida a un elfo, pero bueno. Protégete bien. Cómprale una armadura, Grelka. A ver. Martillo quemado. Sí, claro. Yo supongo que tendremos que entrar en algún sitio. Y después, pues ya iremos hacia abajo, ¿no? Porque, a ver, aquí solo hay agua, ¿sabes? Uy, espérate. Ahí abajo se puede ir por aquí abajo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que ser por aquí, entonces. Deduzco, ¿no? Es que ya os digo, esto ya es 100% nuevo para mí. Tal y como os dije, al final llegaría un punto en el que... Yo no sabía por dónde ir. Daríamos unas pocas vueltas. Y ya está. Vale, sí, sí, es por aquí, es por aquí. La ratonera. Vamos allá. El gremio de ladrones, tú. Yo solo espero que no nos pidan hacer muchas misiones de sigilo porque... Como digo, no son mi fuerte. Yo soy más de cortar cabezas con el mano doble. Por cierto, nos dijo si llegas vivo, así que yo supongo que aquí... Habrá problemas, a ver. Vale, quería ver si había algo por ahí. ¡Coño! ¡Bloquea, bloquea! Por no te pongas en medio. ¡Toma! Yo soy de esto, de decapitar y meter hostias. Así que me gusta. Quedante perfecto. Ok, como ya sabéis, luteamos lo que valga la pena. Lutear. Todo lo de... Espérate. Todo lo demás lo vamos a dejar ahí tal cual. Voy a investigar un poquito porque sí que es cierto que últimamente voy... Muy a tope sin mirar nada. Y tampoco... ¿Cómo? He escuchado un... Te encontré. Y claro... He visto el hilo aquí abajo, gente. Lo he visto de milagro. No sabía qué es lo que iba a pasar, pero... A ver... Y por cierto, el tema de la iluminación... Ya os digo, gente. Sé que la otra iluminación es mucho más real. Y realmente... Mola más, ¿no? Pero es que no veía una mierda. Cuando me metía... En un sitio como este... Tú, tú, pero... Pero bueno... O sea, no tenía nada en contra tuya, amigo. A ver... Toma. Esto nos viene genial. Para vender o para desencantar. Bueno, nosotros vamos a desencantar. ¿Y esto? Ah, esto es laboratorio de alquimia. De alquimia yo no tengo ni idea. Pero tal cual. De alquimia... Nada de nada. Encantamiento todavía... Lo he tocado un poquito. Pero alquimia todavía no. Aunque vamos... Si es de hacer potis... Imagino que tendrás que coger hierbas... Y esas cosas. ¿Y esto? H de combate. Ahora la vamos a pillar. No sé. Tiene buena pinta. Tenemos que ir por allí. Así que vamos a... Vale. Vamos a ir por aquí. Pero no hay... No hay salida. Chusma. Se llama. Sí. A ver. Orito. Y ya está. El que tenemos por aquí. Poca cosa. ¿Y esto? Mendigo. Mira. Un poquito más de... De robo. Genial. Que de hecho... A mí me han recomendado... Una palanquita. Vamos a tocarla. Que podría salir mal. Ahora hace... Y explota todo. Molaría subir el robo... Con... Con los ciudadanos y todo eso. Porque al final... Porque al final... A ver... A este le hemos looteado ya. Vale. Esto es para salir ya. Por aquí ya hemos pasado. Bueno. Por lo que os decía. Molaría subirlo porque al final... Es nivel gratis. Que... Que pillaríamos. Y aparte el sigilo y todo eso para este tipo de misiones... Nos vendría genial. Es difícil pero... Pero vamos a intentarlo. Ay perdón gente. No estoy resfriado... Pero me duele un poco la garganta. Ahora mismo. Así que si me escucháis raro... Ya sabéis por qué es. Joder. Se nota que es difícil eh. A ver. Es que... Apenas lo toco y explota. Dejémoslo gente. En difícil... Con el nivel de... De esto. Para abrir cerraturas que tenemos. Demasiado complicado. El jarro ajado. Ya estamos aquí. Creo que aquí es donde nos había dicho que teníamos que llegar. Así que... Me gustaría que no me intentaran matar. O sea... Quiero conocer a la gente. Un poquito aunque sea. Pero me da a mí... Que me van a querer reventar. Ah no 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 no. No no no. Te digo que esto es diferente. No he venido a llevarse de la mano. Averígual a tu cuenta. Deja de engañarte a ti mismo. Ya es hora de que afrontes la verdad. Y aguantar. ¿Y esa voz? ¿Tú, Bakes, Merced, sois una especie en extinción? Las cosas están cambiando. ¿Con qué en extinción, eh? ¿Y entonces qué es eso? Bueno, bueno. Me has dejado impresionado, chica. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. Vamos a ir de sobrados un poquito hoy. De confianza y con decisión, estás resultando ser todo un premio. Así que, ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado, ¿qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagar. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. ¿Qué era va a haber si Mano de Miel y Helga? Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. Me gusta. La verdad es que aquí la deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Ok, pues vamos a preguntarle un poquito sobre ellos, va. Helga es una cota seguidora de Divela y adora la estatua de la divina que guarda en el albergue. Úsala para influirla y cederá. Kérabá es testaruda, pero siente debilidad por la familia. Habla con Talen J en la abeja y el dardo y mira a ver si puedes sacarle algo. Se conocen bien, si entiendes lo que quiero decir. Es un hombre de lo más testarudo que te puedas encontrar. La llave está en esa horrible urna enana que hay en su tienda. Rompe, saco, saco, enterazos y cambiará de actitud. Sí, apuesto a que conozco a tu hombre. Se esconde en las madrigueras de la ratonera. Nos paga un buen dinero para que nadie lo sepa. Ok, tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Así que vamos a ver. Una rata rinconada. Vale, sí. Viaja a Solskine. Claro, tenemos ahora mismo muchas cosas que hacer. Mirad, para no armarnos lío, vamos a ir a por a cargo del negocio porque esta serie de misiones tiene pinta de estar bien, ¿vale? Así que vámonos para afuera rápidamente y vamos a hacer pues que paguen sus deudas. Y ya os digo, no hemos tenido ninguna complicación realmente. O sea, tres o cuatro guardias, ya ves tú, ¿sabes? Tres o cuatro guardias, un par de prisioneros, eso no es nada. Comparado con matar putos dragones, ¿sabes? Espérate, por aquí no es. Con matar dragones, o sí que es. Espérate porque ahora estoy un poco, un poco mareado. Sí, sí que es por aquí. Sí, 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 que hemos ido por aquí. Vale, vale, sí, 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 sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Por cierto, he visto los cepos para osos ahí en el suelo, no os preocupéis. Bueno, pues eso. Vamos a hacer que paguen sus deudas y nos vamos a hacer amiguetes del gremio de ladrones. Va, si esta es la cerradura difícil... Espérate, porque si aquí está la cerradura difícil... Musgo... A ver, por aquí es por donde hemos avanzado. Espérate porque era súper fácil el salir de aquí y me estoy ahora armando un lío que te cagas. Aquí no podíamos pasar, esto era la despensa. Y yo vine de aquí, que pasamos por el musgo. Y ahora... Aquí estaba la cerradura difícil... Pero... Aquí no había unas escaleras que subían ahí. Guau, estoy perdidísimo. Estoy más perdido ahora que la primera vez que he entrado. Tal cual. ¿Qué coño? Madre mía, cuántas decapitaciones ha habido hoy. Y a esta qué le pasa, ¿sabes? O sea, ha aparecido de repente... A ver... Vamos a mirar la nota. Siempre que hay nota... Hay algo... Interesante. Tengo buenas razones para creer que el objetivo vendrá a Riften en los próximos días. No discreción... Vale... Vamos, que nos siguen queriendo matar, en pocas palabras. Ha spawneado de una forma bastante extraña, ¿no? Y es que... Vamos a ver... O sea, no hay una salida... Más clara. En plan, a ver... De aquí es donde hemos venido. A ver que no os preocupéis. O sea, si veo que doy muchas vueltas... Meto corte y ya está. Que no pasa nada. Vale, a ver... Sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Que bajamos la palanca y os dije... Por aquí hemos vuelto, no sé qué. Ah, sí, mira, ¿ves? Ya está, ya estamos fuera. Bueno, no voy a meter corte. En total, ha sido... Un momentito. Un lapso mental. Hoy haremos 45 minutos y ya está. O 50, no sé. Ya veremos. Depende de... De cómo vaya el asunto. Ok, venga, va. ¿Por dónde empezamos? Muy buena pregunta, pues... Yo digo que empecemos por el que esté más cerca y ya está. No, no. Quería que me enseñara dentro de Riften, pero no sé por qué. Me ha enseñado esto. A ver, pues... Al primero con el que nos topemos... Vamos para allá. Limosna. No sé por qué todo el mundo me ve con cara de pobre, ¿eh? Os lo juro. Vale, empezaremos por... La abeja y el dardo, ok. Recordemos que no podemos matarlos. Así que... Porque a mí una vez se me olvidó, lo maté y claro, evidentemente, pues... Jodí la misión. Me quitó las armas, no leí el diálogo ni nada y... Y bueno, y eso. ¿Qué quieres? ¿Qué te quieres hacer entrar en razón a...? Con los rumores que circulan sobre lo mal que le está yendo a tu gremio, se ha vuelto demasiado atrevida. No soy tan idiota. Lo último que quiero es iniciar una guerra contra los tuyos. Mira, tan solo te lo estoy diciendo porque me preocupo por ella. No te vayas a creer que acepto lo que haces. Kiraba tiene familia en una granja a las afueras de Morrowing. Puede que te escuches y le dices que sabes algo sobre ella. Pero, por favor, no le hagas daño a nadie. No soporto la idea. Tranquilo, Talen, o sea... Mmm... No quiero hacerle daño, pero si se pone tonta... Pues entonces sí, le meteré unos cuantos puñetazos en ese cara de lagarto que tiene. Si quieres una habitación o algo para beber, primero enséñame el dinero. No, y nunca lo haré. Ahora largo de mi posada. ¿Cómo sabes tú eso? Por favor, mi familia no es todo para mí. No les hagas daño. Muy bien, toma. Llévale esto a Brynjolf y dile que ya no le causaré más problemas. Vale, perfecto. Ya sabéis que nosotros somos un personaje, pues... Fuerte. O sea, que si tiene que matar a alguien, lo va a matar. Pero, coño, si no hace falta, no. ¿Sabéis? Así que me gusta. Me gusta que no hayamos tenido que... Que reventarle la cara... A esa pobre. Pero, claro... Si hubiera hecho falta, pues le reventamos la boca y ya está. Recordemos que tampoco estoy roleando, pues yo que sé, a veces me mola montarme en mis películas así. Bien, pues siguiente parada. Gamba empeñada. Aquí podríamos acabar de vender las cositas que tenemos y eso. Y por cierto, estamos ya cerca de los 5.000 de oro. Quizá nos convenga ya empezar a plantearnos el comprar... Algo. Espérate, porque de esto no estoy muy seguro. Voy a guardar por si acaso. ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? ¿Qué? Ah, uno de vosotros. Así que Brignolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí. ¿Cuál es el mensaje? Las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar. La gente como tú solo habláis de boquilla. Y todo el mundo lo sabe. ¿Pagaros por vuestra protección? Y ni siquiera podéis protegeros vosotros mismos. No te engañes. Es solo cuestión de tiempo que os echen de rinza. Lo mismo digo. Ahora tengo mucho que hacer. Así que me temo que tendrás que marcharte. Creo que no. Por favor. No tengo con qué pagarte. No destruyas mi urna. No es posible. ¿Y ahora qué? Esa urna tenía un valor incalculable. Ahora que campeón, ¿quién es el valiente ahora? De acuerdo, ya lo pillo. Y ahora en adelante pagaré a tiempo. Pero no rompas nada más. Toma, coge tu oro. Y déjame en paz. ¡Hala! El chulo este. ¿No podéis protegeros vosotros mismos? Pues toma. Protege tú la urna. Mira, qué pena. No has podido proteger la urna. A ver, ahora solamente nos queda ya uno. Y nos pondremos... Bueno, a ver, depende. Si nos dan más misiones con estos, con los ladrones, pues... Seguiremos haciendo misiones con estos. Quiero ver si al final nos hacemos con el título del rey de los ladrones o algo así. No, 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 no creo. A ver qué pasa, ¿sabéis? Tengo curiosidad. Aquí creo que no he entrado en el albergue. Creo que no he entrado nunca. Por cierto, las pantallas de carga me da... Esa sensación no tarda un poquito más. Hola, buenas tardes. Eres tú. Por favor, no me hagas daño. Joder, está un poco cagada, ¿no? Ah, sí, opcional. Vale. No vamos a robar la estatua porque la chica no nos ha dado problemas, nos ha dado dinero y fuera. Mira, nosotros somos un cobrador. No somos mala gente. Malas personas no somos. Así que le dejamos la estatua tranquila y hasta que el tío, pues mira, se ha puesto chulo y para chulos estamos nosotros, ¿sabéis? Le hemos reventado esto, el jarrón y ya está. Y que de gracia es que no le hemos reventado la puta cabeza. No, pues mira, o sea, era o partirle la cara o romper el jarrón. Pues yo prefiero romper el jarrón, que jode más. Y hemos estado aterrorizando a toda la ciudad, ¿sabes? Joder. No me jodas. 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 No me jodas.